El cabrestro que como sabéis ayer se nos saltó, ahí abajo, ese es, ese es, que me imagino que le están sobando bien sobado. No, ahora, 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 ya, ahí está. No, ahora, ya, ahí está. No, ahora, ya, ahí está. Gracias. ¡Uy, madre mía, menudo ritmo! ¡Suscríbete al canal para Video ¡Ah! 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 ¡Mete los pies! ¡Macho! ¡Es que no! ¡Es un cabrezo! ¡Sí, sí! ¡Hace a lo caballero! ¡No puedo! ¡Ya estoy grabando! Ya vienen cerca. Ya están ahí. Míralos, míralos, míralos. ¡Ay, son rojitos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, qué bonito! ¡Venga, machotes! ¡Machotes! ¡Ay, qué macos! ¡Ay, ya! ¿Aliste? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Yay, qué bonito! ¡Ay, sí! ¡Ali, no metas ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!